Bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios de cálculo resuelto. En este vídeo veremos cómo calcular los extremos relativos de una función de varias variables. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos des una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. Dada la función f de x y igual a a por x al cubo partido de 3 más b por i cubo partido de 3 menos 4a por x menos 4b por i, donde a y b son dos constantes mayores que cero, estudiar la existencia de extremos relativos y puntos de silla de la función f. Para determinar los extremos relativos y los puntos de silla de una función de varias variables, en primer lugar hay que determinar los puntos críticos, que son los puntos que anulan el vector gradiente. Recordemos, el vector gradiente es el vector formado por las derivadas parciales de primer orden, la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y, ya que en este caso nuestra función solo tiene dos variables. Hacemos rápidamente las derivadas, la derivada parcial de f con respecto a x vamos derivando sumando a sumando. El primer sumando sería a, que es una constante, por 3x cuadrado partido de 3. La derivada del segundo sumando se anula, ya que no contiene x. La derivada del tercer sumando sería menos 4a por la derivada de x, que es 1. Y la derivada del último sumando se anula, ya que no contiene x. Esta sería la derivada parcial con respecto a x. Y ahora hacemos la derivada parcial con respecto a y, igual que antes, vamos sumando a sumando. La derivada del primer sumando sería 0, ya que no contiene y. La derivada del segundo sumando sería b por 3y cuadrado partido de 3. La derivada del tercer sumando se anula al no contener y. Y la derivada del último sumando sería menos 4b, que es una constante, por la derivada de y, que es 1. Simplificando, aquí el 3 con el 3 se nos puede ir. Y aquí igual nos quedaría a por x cuadrado menos 4a y b por y cuadrado menos 4b. Igualando el gradiente a 0, si igualamos coordenada a coordenada, tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. La primera ecuación será a por x cuadrado menos 4a igual a 0. Y la segunda, b por y cuadrado menos 4b igual a 0. Para resolver la primera ecuación, sacamos a factor común, con lo cual nos queda a por x cuadrado menos 4 igual a 0. Y ahora, como nos dicen que a es mayor que 0, para que se anule este producto es necesario que se anule el segundo factor. Es decir, que x cuadrado menos 4 sea igual a 0. Es decir, que x cuadrado sea igual a 4. Por tanto, x tiene que ser igual a más o menos 2. Del mismo modo, para resolver la segunda ecuación, sacamos b factor común. Y nos quedará b por y cuadrado menos 4 igual a 0. Y de nuevo, como b es mayor que 0, pues para que se anule el producto es necesario que y cuadrado menos 4 sea igual a 0. De donde tenemos que y cuadrado tiene que valer 4, es decir, que y tiene que ser igual a más o menos 2. Por tanto, para que se anule el gradiente, x tiene que ser igual a más o menos 2 y necesariamente tiene que ser igual a más o menos 2. Esto nos da un total de 4 puntos críticos, que son el punto menos 2, menos 2, el punto menos 2, 2, el punto 2, menos 2 y el punto 2, 2. Y estos son los posibles candidatos a extremos o puntos de silla. Bien, a continuación, para ver si en los puntos críticos existe un extremo, un máximo, un mínimo o un punto de silla, es necesario estudiar la matriz gesiana, la matriz de las derivadas parciales de segundo orden. Recordemos, la matriz gesiana está formada por la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a x. Las dos veces, la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a x y con respecto a y. La derivada parcial de segundo orden de f con respecto a y y con respecto a x. Y la derivada parcial de segundo orden de f con respecto a y las dos veces. Si hacemos las derivadas, la derivada parcial de segundo orden con respecto a x las dos veces es volver a derivar la derivada parcial de primer orden con respecto a x, que era la primera coordenada del gradiente. Y si hacemos la derivada parcial con respecto a x, tendremos la derivada del primer sumando, será a por 2x, y la derivada del segundo sumando, es una constante, se anula. La siguiente derivada de la matriz gesiana es la derivada parcial con respecto a x y luego con respecto a y. Es decir, volvemos a hacer la derivada parcial con respecto a y de la primera coordenada del gradiente, y en este caso, como no aparece y en ningún lado, pues la derivada se anula. A continuación, la tercera derivada de la matriz gesiana es la derivada parcial con respecto a y y luego con respecto a x. Ahora lo que hacemos es la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial con respecto a y, que es la segunda coordenada del gradiente. y de nuevo, como aquí ahora no aparece x, al derivar con respecto a x vale 0. Finalmente, la derivada parcial con respecto a i las dos veces es volver a hacer la derivada con respecto a i de la segunda coordenada del gradiente y ahora tendremos b por la derivada de i cuadrado, que es 2y, menos la derivada de 4b, que al ser constante, vale 0. Por tanto, esta sería la matriz gesiana de la función y tenemos que calcular cuánto vale el gesiano, el determinante de esta matriz, en cada uno de los puntos críticos. Empezamos con el primer punto crítico, con el punto menos 2, menos 2. El gesiano de la función f, el punto menos 2, menos 2, será el determinante de la matriz a por 2 por menos 2, 0, 0, b por 2, por menos 2. Y este determinante nos vale 16 por a por b, que al ser positivo, puesto que a y b son positivos, indica que hay un extremo. Para ver si se trata de un máximo o mínimo, lo único que tenemos que tener en cuenta es el signo de la derivada parcial de segundo orden con respecto a x, que es esta que aparece aquí, y que al ser menos 4a negativo, indica que hay un punto de máximo. A continuación, miramos cuánto vale el gesiano de la función f en el punto crítico, menos 2, 2, que será el determinante de la matriz a por 2 por menos 2, 0, 0, b por 2, por 2. Al hacer el determinante nos queda menos 16 por a por b, y al ser a b positivos, este determinante sale negativo, lo cual indica que hay un punto de silla. A continuación, miramos el gesiano de la función f en el punto 2, menos 2, que será el determinante de la matriz a por 2 y por 2, 0, 0, b por 2 y por menos 2, y que de nuevo vale menos 16 a por b, que al ser a b positivos es negativo, y esto indica que tenemos otro punto de silla. Y finalmente, el gesiano de la función f en el punto 2, es el determinante de la matriz a por 2 por 2, 0, 0, b por 2 por 2, que vale 16 a b. Y al ser a b positivos, este determinante sale positivo, lo cual indica que hay un extremo, y para ver si se trata de un máximo mínimo, simplemente miramos el signo de la derivada parcial de segundo orden con respecto a equilas dos veces, que en este caso vale 4a, y al ser positivo, indica que estamos ante un punto de mínimo. Así pues, la función tiene un máximo en el punto menos 2, menos 2, dos puntos de silla en los puntos menos 2, 2 y 2, menos 2, y un punto de mínimo en el punto 2, 2.